El cuento de esta semana se titula Un cuento de las montañas escabrosas de Edgar Allan Poe Durante el otoño del año 1827 mientras residía cerca de Charlottesville, Virginia trabé relación por casualidad con Mr. August Bedlow Este joven caballero era notable en todo sentido y despertó en mí un interés y una curiosidad profundos Me resultaba imposible comprenderlo tanto en lo físico como en lo moral De su familia no pude obtener informes satisfactorios Nunca averigüé de dónde venía Aún en su edad, si bien lo califico de joven caballero había algo que me desconcertaba un poco Seguramente parecía joven y se complacía en hablar de su juventud más había momentos en que no me hubiera costado mucho atribuirle 100 años de edad Pero nada más peculiar que su apariencia física Era singularmente alto y delgado, muy encorvado Tenía miembros excesivamente largos y descarnados La frente ancha y alta, la tez absolutamente exangüe La boca grande y flexible y los dientes más desparejados aunque sanos, que jamás he visto en una cabeza humana La expresión de su sonrisa, sin embargo en modo alguno resultaba desagradable, como podía suponerse pero era absolutamente invariable Tenía una profunda melancolía, una tristeza uniforme, constante Sus ojos eran de tamaño anormal Grandes y redondos, como los de un gato También las pupilas, con cualquier aumento o disminución de luz sufrían una contracción o una dilatación como la que se observa en la especie felina En momentos de excitación le brillaban los ojos hasta un punto casi inconcebible Parecían emitir rayos luminosos No de una luz reflejada, sino intrínseca, como una bujía, como el sol Pero por lo general tenía un aspecto tan apagado, tan velado y opaco que evocaban los ojos de un cadáver largo tiempo enterrado Estas características físicas parecían causarle mucha molestia y continuamente aludía a ellas en un tono en parte explicativo en parte de disculpa que la primera vez me impresionó penosamente Pronto, sin embargo, me acostumbré a él y mi incomodidad se desvaneció Parecía proponerse más bien insinuar sin afirmarlo de modo directo que su aspecto físico no había sido siempre el de ahora que una larga serie de ataques neurálgicos lo habían reducido de una belleza mayor de la común a eso que ahora yo contemplaba Hacía mucho tiempo que le atendía un médico llamado Templeton un viejo caballero de unos 70 años a quien conociera en Zaratoga y cuyos cuidados le habían proporcionado por lo menos así lo pensaba, gran alivio El resultado fue que Bedlow, hombre rico había hecho un arreglo con el doctor Templeton por el cual este último, mediante un generoso pago anual consintió en consagrar su tiempo y su experiencia médica al cuidado exclusivo del enfermo El doctor Templeton había viajado mucho en sus tiempos juveniles y en París se convirtió en gran medida a las doctrinas de Mesmer Por medio de curas magnéticas había logrado aliviar los agudos dolores de su paciente que movido por este éxito sentía cierto grado natural de confianza en las opiniones en las cuales se fundaba el tratamiento El doctor sin embargo, como todos los fanáticos había luchado encarnizadamente por convertir a su discípulo y al fin consiguió inducirlo a que se sometiera a numerosos experimentos Con la frecuente repetición de estos logró un resultado que en los últimos tiempos se ha vulgarizado hasta el punto de llamar poco o nada la atención pero que en el periodo al cual me refiero era apenas conocido en América Quiero decir que entre el doctor Templeton y Bedlow se había establecido poco a poco un report muy definido y muy intenso una relación magnética No estoy en condiciones de asegurar sin embargo que este report se extendiera más allá de los límites del simple poder de provocar sueño pero el poder en sí mismo había alcanzado gran intensidad El primer intento de producir somnoliencia magnética fue un absoluto fracaso para el mesmerista El quinto o el sexto tuvo un éxito parcial conseguido después de largo y continuado esfuerzo Solo en el duodécimo el triunfo fue completo Después de ese la voluntad del paciente sucumbió rápidamente a la del médico de modo que cuando los conocí el sueño se producía casi de inmediato por la simple voluntad del operador aun cuando el enfermo no estuviera enterado de su presencia Solo ahora, en el año 1845 cuando se comprueban diariamente miles de milagros similares me atrevo a referir esta aparente imposibilidad como un hecho tan cierto como probado El temperamento de Bedlow era sensitivo excitable y exaltado en el más alto grado Su imaginación se mostraba singularmente vigorosa y creadora y sin duda sacaba fuerzas adicionales del uso habitual de la morfina que ingería en gran cantidad y sin la cual le hubiera resultado imposible vivir Era su costumbre tomar una dosis muy grande todas las mañanas inmediatamente después del desayuno o más bien después de una taza de café cargado pues no comía nada antes del mediodía y luego salía solo acompañado por un perro en un largo paseo por la cadena de salvajes y sombrías colinas que se alzan hacia el suroeste de Charlottesville y son honradas con el título de montañas escabrosas Un día oscuro, caliente, neblinoso de fines de noviembre durante el extraño interregno de las estaciones que en Norteamérica se llama Verano Indio Mr. Bedlow partió, como de costumbre hacia las colinas Transcurrió el día y no volvió A eso de las 8 de la noche ya seriamente alarmados por su prolongada ausencia estábamos a punto de salir en su busca cuando apareció de improvisto en un estado no peor que el habitual pero más exaltado que de costumbre Su relato de la expedición y de los acontecimientos que lo habían detenido fue en verdad singular Recordarán ustedes, dijo que eran alrededor de las 9 de la mañana cuando salí de Charlottesville De inmediato dirigí mis pasos hacia las montañas y a eso de las 10 entré en una garganta completamente nueva para mí Seguí los recodos de este paso con gran interés El paisaje que se veía por doquiera aunque apenas digno de ser llamado imponente presentaba un indescriptible y para mí delicioso aspecto de lúgubre desolación La soledad parecía absolutamente virgen No pude menos de pensar que aquel verde césped y aquellas rocas grises nunca habían sido halladas hasta entonces por pies humanos Tan absoluto era su apartamiento y en realidad tan inaccesible salvo por una serie de accidentes la entrada del barranco que no es nada imposible que yo haya sido el primer aventurero el primerísimo y único aventurero que penetró en sus reconditeces La espesa y peculiar niebla o humo que caracteriza al verano indio y que ahora flota pesada sobre todos los objetos servía sin duda para ahondar la vaga impresión que estos objetos creaban Tan densa era esta agradable bruma que en ningún momento pude ver a más de 12 yardas en el sendero que tenía delante Este sendero era sumamente sinuoso y como no se podía ver el sol pronto perdí toda idea de la dirección en que andaba Entre tanto la amorfina obró su efecto acostumbrado el de dotar a todo el mundo exterior de intenso interés en el temblor de una hoja en el matiz de una brisna de hierba en la forma de un trébol en el zumbido de una abeja en el brillo de una gota de rocío en el soplo del viento en los suaves olores que salían del bosque había todo un universo de su gestión un alegre y abigarrada serie de ideas fragmentarias desordenadas Absorto, caminé durante varias horas durante las cuales la niebla se espesó a mi alrededor hasta tal punto que al fin me vi obligado a buscar a tientas del camino y entonces una indescriptible inquietud se adueñó de mí una especie de vacilación nerviosa de temblor temí caminar no fuera a precipitarme a algún abismo recordaba además extrañas historias sobre esas montañas descabrosas sobre una raza extraña y fiera de hombres que ocupaban sus bosquecillos y sus cavernas mil fantasías vagas me oprimieron y desconcertaron fantasías más afligentes por ser vagas de improviso detuvo mi atención el fuerte redoble de un tambor mi asombro fue por supuesto extremado un tambor en esas colinas era algo desconocido no podía sorprenderme más el sonido de la trompeta del arcángel pero entonces surgió una fuerte de interés y de perplejidad aún más sorprendente se oyó un extraño son de cascabel o campanilla como de un manojo de llaves y al instante pasó como una exhalación lanzando un alarido un hombre semidesnudo de rostro atesado pasó tan cerca que sentí su aliento caliente en la cara llevaba en una mano un instrumento compuesto por un conjunto de aros de acero y lo sacudía vigorosamente al correr apenas había desaparecido en la niebla cuando jadeando tras él con la boca abierta y los ojos entellantes se precipitó una enorme bestia no podía equivocarme acerca de su naturaleza era una hiena la vista de este monstruo en vez de aumentar mis terrores los alivió pues ahora estaba seguro de que soñaba e intenté despertarme di unos pasos adelante con audacia con vivacidad me froté los ojos grité me pellizqué los brazos un pequeño manantial se presentó ante mi vista y entonces deteniéndome me mojé las manos la cabeza y el cuello esto pareció disipar las sensaciones equívocas que hasta entonces me perturbaban me enderecé como lo pensaba convertido en un hombre nuevo y proseguí tranquilo y satisfecho mi desconocido camino al fin extenuado por el ejercicio y por cierta opresiva cerrazón de la atmósfera me senté bajo un árbol en ese momento llegó un pálido resplandor de sol y la sombra de las hojas del árbol cayó débil pero definida sobre la hierba pasmado contemplé esta sombra durante varios minutos su forma me dejó estupefacto miré hacia arriba el árbol era una palmera entonces me levanté apresuradamente y en un estado de terrible agitación pues la suposición de que estaba soñando ya no me servía vi comprendí que era perfectamente dueño de mis sentidos y estos sentidos brindaban a mi alma un mundo de sensaciones nuevas y singulares el calor tornóse de pronto intolerable la brisa estaba cargada de un extraño olor un murmullo bajo continuo como el que surge de un río crecido pero que corre suavemente llegó a mis oídos mezclado con el susurro peculiar de múltiples voces humanas mientras escuchaba en el colmo de un asombro que no necesito describir una fuerte y breve ráfaga de viento disipó la niebla oprimente como por obra de magia me encontré al pie de una alta montaña y mirando una vasta llanura por la cual serpeaba un majestuoso río a orillas de este río había una ciudad de apariencia oriental como las que conocemos por las mil y una noches pero más singular aun que las allí descritas desde mi posición a un nivel mucho más alto que el de la ciudad podía percibir cada rincón y escondrijo como si estuviera delineado en un mapa las calles parecían innumerables y se cruzaban irregularmente en todas direcciones pero eran más bien pasadizos sinuosos que calles y bullían de habitantes las casas eran extrañamente pintorescas a cada lado había profusión de balcones galerías torresillas templetes y minaretes fantásticamente tallados abundaban los bazares y había un despliegue de ricas mercancías en infinita variedad y abundancia sedas muselinas la cuchillería más deslumbrante las joyas y gemas más espléndidas además de estas cosas se veía por todas partes estandartes y palanquines literas con majestuosas damas rigurosamente veladas elefantes con gualdrapas suntuosas ídolos grotescamente tallados tambores pendones gongos lanzas masas doradas y argentinas y en medio de la multitud el clamor el enredo la confusión general en medio del millón de hombres blancos y amarillos con turbantes y túnicas y barbas caudalosas vagaba una innumerable cantidad de toros sagrados mientras vastas legiones de asquerosos monos también sagrados trepaban parloteando y chillando a las cornizas de las mezquitas o se colgaban de los minaretes y de las torresillas de las hormigueantes calles bajaban a las orillas del río innumerables escaleras que llegaban a los baños mientras el río mismo parecía abrirse paso con dificultad a través de las grandes flotas de navíos muy cargados que se amontonaban a lo largo y a lo ancho de su superficie más allá de los límites de la ciudad se levantaban en múltiples grupos majestuosos la palmera y el cocotero y otros gigantescos y misteriosos árboles dañosos y aquí y allá podían verse un arrozal alguna choza campesina con techo de paja un aljibe un templo perdido un campamento gitano o una solitaria y graciosa doncella encaminándose con un cántaro sobre la cabeza hacia las orillas del magnífico río ustedes dirán ahora por supuesto que yo soñaba pero no es así lo que vi lo que oí lo que sentí lo que pensé nada tenía de la inequívoca idiosincrasia del sueño todo poseía una consistencia rigurosa y propia al principio dudando de estar realmente despierto inicié una serie de pruebas que pronto me convencieron de que en efecto lo estaba cuando uno sueña y en el sueño sospecha que sueña la sospecha nunca deja de confirmarse y el durmiente se despierta de inmediato por eso Novalis no se equivoca al decir que estamos próximos a despertar cuando soñamos que soñamos si hubiera tenido esta visión tal como la describo sin sospechar que era un sueño entonces podía haber sido un sueño pero habiéndose producido así y siendo como lo fue objeto de sospechas y de pruebas me veo obligado a clasificarla entre otros fenómenos En esto no estoy seguro de que se equivoque observó el doctor Templeton pero continúe usted se levantó y descendió a la ciudad Me levanté continuó Bedlow mirando al doctor con un aire de profundo asombro Me levanté como usted dice y descendí a la ciudad En el camino encontré una inmensa multitud que atestaba las calles y se dirigía a la misma dirección dando muestras en todos sus actos de la más intensa excitación De pronto y por algún impulso inconcebible experimenté un fuerte interés personal en lo que estaba sucediendo Sentía que debía desempeñar un importante papel sin saber exactamente cuál La multitud que me rodeaba sin embargo me inspiró un profundo sentimiento de animosidad Me aparté bruscamente deprisa por un sendero tortuoso llegué a la ciudad y entré Todo era allí tumulto con tienda Un pequeño grupo de hombres vestidos con ropas semi indias semi europeas y comandado por un caballero de uniforme en parte británico combatían en desventaja con la abullente chusma de las callejuelas Me uní a la parte más débil con las armas de un oficial caído y luché no sé contra quién con la nerviosa ferocidad de la desesperación Pronto fuimos vencidos por el número y buscamos refugio en una especie de kiosco Allí nos atrincheramos y por un momento estuvimos seguros Desde una aspillera cerca del pináculo del kiosco vi una vasta multitud en furiosa agitación rodeando y asaltando un alegre palacio que dominaba el río Entonces desde una ventana superior de ese palacio bajó un personaje de aspecto afeminado valiéndose de una cuerda hecha con los turbantes de sus sirvientes cerca había un bote en el cual huyó a la orilla opuesta del río y entonces un nuevo propósito se apoderó de mi espíritu Dije unas pocas palabras apresuradas pero enérgicas a mis compañeros y logrando ganar a algunos para mi causa hice una frenética salida desde el kiosco Nos precipitamos entre la multitud que lo rodeaba Al principio ésta se retiró a nuestro paso volvió a unirse luchó enloquecida se retiró de nuevo entre tanto nos habíamos alejado del kiosco y nos extraviamos y confundimos en las estrechas calles de casas altas salientes en cuyas profundidades el sol nunca había podido brillar la canalla presionó impetuosa contra nosotros acosándonos con sus lanzas y abrumándonos a flechazos las flechas eran muy curiosas algo parecidas al sinuoso Chris Malayo imitaban el cuerpo de una serpiente ondulada y eran largas y negras con púa envenenada una de ellas me hirió en la sien derecha me tambalé y caí una instantánea y espantosa náusea me invadió me debatí jadeando hasta morir no puede usted insistir ahora dije sonriendo en que toda su aventura no fue un sueño no se dispondrá a sostener que está muerto ¿verdad? al decir estas palabras esperaba de parte de Bedlow alguna vivaz salida a modo de réplica pero para asombro mío vaciló tembló se puso terriblemente pálido y permaneció silencioso miré a Templeton estaba rígido y erecto en su silla daba diente con diente y los ojos se le salían de las órbitas continúe dijo por fin con voz ronca durante varios minutos prosiguió Bedlow mi único sentimiento mi única sensación fue de oscuridad de nada junto con la conciencia de la muerte por fin mi alma apareció sufrir un violento y repentino choque como de electricidad con él apareció la sensación de elasticidad y de luz sentí la luz no la vi por un instante me pareció que me levantaba del suelo pero no tenía presencia corpórea ni visible ni audible ni palpable la multitud se había marchado el tumulto había cesado la ciudad se hallaba en relativo reposo abajo yacía mi cadáver con la flecha en la cien la cabeza enormemente hinchada y desfigurada pero todas estas cosas las sentí no las vi nada me interesaba el mismo cadáver era como si no fuese cosa mía voluntad no tenía ninguna pero algo parecía impulsarme a moverme y me deslicé flotando fuera de la ciudad volviendo a recorrer el sendero sinuoso por el cual había entrado cuando llegué al punto del barranco en las montañas donde encontrar a la hiena experimenté de nuevo un choque como de batería galvánica las sensaciones de peso de voluntad de sustancia volvieron recobré mi ser original y dirigí ansioso mis pasos hacia casa pero el pasado no había perdido la vivacidad de lo real y ni siquiera ahora ni siquiera por un instante puedo obligar a mi entendimiento a considerarlo como un sueño no lo era dijo Templeton con un aire de profunda solemnidad y sin embargo sería difícil decir de qué otra manera podría llamárselo supongamos tan solo que el alma del hombre actual está al borde de algunos estupendos descubrimientos psíquicos contentémonos con esta suposición en cuanto al resto tengo alguna explicación que dar he aquí una acuarela que debería haberle mostrado antes pero que no lo hice porque hasta ahora me impidió un explicable sentimiento de horror miramos la figura que presentaba nada le vi de extraordinario pero su efecto sobre Bedlow fue prodigioso casi se desmayó al verlo y sin embargo era tan solo un retrato una miniatura de milagrosa exactitud por cierto un retrato de sus notables facciones por lo menos esto fue lo que pensé al mirarlo advertirán ustedes dijo Templeton la fecha de este retrato aquí está apenas visible en este ángulo 1780 en ese año fue hecho el retrato pertenece a un amigo muerto a Mr. Oldef de quien fui muy íntimo en Calcuta durante la administración de Warren Hastings entonces tenía yo solo 20 años la primera vez que lo vi Mr. Bedlow en Zaratoga la milagrosa semejanza existente entre usted y la pintura fue lo que me indujo a hablarle a buscar su amistad y a llegar a un arreglo por el cual me convertí en su compañero constante al hacer esto me urgía en parte y quizá principalmente el dolido recuerdo del muerto pero también en parte una curiosidad con respecto a usted incómoda y no desprovista de horror en los detalles de su visión entre las colinas ha descrito usted con la más minuciosa exactitud la ciudad india de Benares sobre el río sagrado los tumultos el combate la matanza fueron los sucesos reales de la insurrección de Cheyatzing que ocurrió en 1780 cuando la vida de Hastings corrió inminente peligro el hombre que escapaba por la cuerda de turbantes era el mismo Cheyatzing el destacamento del kiosco estaba formado por cipayos y oficiales británicos comandados por Hastings yo formaba parte de ese destacamento e hice todo lo posible para impedir la temeraria y fatal salida del oficial que cayó en las atestadas callejuelas herido por la flecha envenenada de un bengalí aquel oficial era mi amigo más querido era Oldef lo verán ustedes en estos manuscritos aquí sacó un cuaderno de notas donde había varias páginas que parecían recién escritas en el mismo momento en que usted imaginaba esas cosas entre las colinas yo estaba entregado a la tarea de detallarla sobre el papel aquí en casa aproximadamente una semana después de esta conversación en el periódico de Charlottesville aparecieron los siguientes párrafos tenemos el penoso deber de anunciar la muerte de Mr. August Betlow caballero cuyas amables costumbres y numerosas virtudes le habían ganado el afecto de los ciudadanos de Charlottesville Mr. B había padecido durante varios años neuralgias que con frecuencia amenazaron con un fin fatal pero esta no puede ser considerada sino la causa mediata de su deceso la causa próxima es especialmente singular en una excursión a las montañas descabrosas hace unos días Mr. B tomó un poco de frío y contrajo fiebre acompañada por un gran aflujo de sangre a la cabeza para aliviar esto el Dr. Templeton recurrió a la sangría local por medio de sanguijuelas aplicadas a las sienes en un periodo terriblemente breve el paciente murió viéndose entonces que en el recipiente de las sanguijuelas se había introducido por casualidad una de las vermiculares venenosas que de vez en cuando se encuentran en las charcas vecinas esta se adhirió a una pequeña arteria de la sien derecha su gran semejanza con la sanguijuela medicinal fue causa de que se advirtiera demasiado tarde el error nota la sanguijuela venenosa de Charlottesville siempre puede distinguirse de la medicinal por su color negro y especialmente por sus movimientos reptantes o vermiculares que tienen una semejanza muy estrecha con los de la víbora estaba hablando con el director del diario en cuestión sobre este notable accidente cuando se me ocurrió preguntar por qué el nombre del difunto figuraba como Betlo supongo dije que tienen ustedes autoridad suficiente para escribirlo así pero siempre imaginé que el nombre se escribía con una E al final autoridad no replicó es un simple error tipográfico el nombre es Betlow con una E y en mi vida he sabido que se escribiera de otro modo entonces dije entre dientes mientras me alejaba entonces realmente ha sucedido que una verdad es más extraña que cualquier ficción pues Betlow sin la E que es sino Older a la inversa y este hombre me dice que es un error tipográfico un cuento de las montañas descabrosas Edgar Allan Poe traducción de Julio Cortázar de Julio Cortázar y hasta WA